Con 32 votos a favor en lo general, la tarde del jueves los integrantes de la 64ta legislatura de Michoacán aprobaron diversas modificaciones a la ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado, donde se respete la opinión de las comisiones y se regula el tiempo de participación a T-Tribuna. Ahora, la exposición de motivos de una iniciativa podrá durar hasta 10 minutos, serán 7 minutos para la argumentación de sus puntos de acuerdo y el derecho de réplica será hasta por 2 minutos desde su curul. También se le prohibió a los legisladores el alentar, iniciar o promover cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de los diputados, empleados o ciudadanía, mientras que el presidente del Congreso tendrá a su cargo el tema de seguridad con personal capacitado y el necesario. No habrá intromisión de la fuerza pública y, en caso de hacerlo, será el presidente del Congreso quien asuma la carga en el tema.